¡Suscríbete! 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 Y es el último pedido de ser emoción Apenas con los amigos Así será mejor Y antes de irme a seguir el camino Quiero te mirar un poco Tornar que el destino Es junto a ti, amor Y es el segundo aquí Me hace compañía Quiero agirar la dor Te mirar en ti sozinha Me abrace 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 ¡Suscríbete al canal!